Capítulo 171. Verdad y confianza. Punto de vista Beruok, ¿alguien puede explicar qué carajo acaba de pasar? Don preguntó en un tono bastante apresurado y lleno de pánico. Esta reunión es más apresurada, ya que teletransporté a todos a nuestro lugar de reunión y les mostré el informe de noticias que acababa de escuchar. Se siente como un mal presagio, no nos preparamos para que la gente descubriera cosas tan pronto, dijo Jordi mientras miraba la pantalla, incluso Nemuri tiene una expresión de preocupación en su rostro, ¿por qué veo un tinte de culpa en sus ojos? Sí, no, mierda tilde, dije mientras intentaba recordar la mierda que todos acabamos de escuchar. Aparentemente, algún grupo en la sombra envió una carta al gobierno egipcio y les informó sobre el hecho de que el sumidero podría haberse originado por una peculiaridad. Más específicamente, forma la peculiaridad de un bebé recién nacido. La carta detalla la comprensión más básica de las ideas de Kyugai sobre la singularidad de Kirk y parece haber sido escrita con prisa. Los funcionarios no parecen tener idea de quién es el remitente, sólo que la carta vino de Japón. Aunque estépticos, comenzaron a investigar más el concepto de singularidad peculiar. Y también parecen mantener su investigación transparente para el mundo, lo cual no es precisamente bueno para nosotros. Quiero decir, no importa cómo lo mires, la respuesta sobre quién es responsable de esto es obvia, Yori parece estar bastante impasible en este momento, supongo que sólo está un poco cansado o algo así. Tanto él como Don miraron a Nemuri por un momento, joder, esto se ve un poco mal para ella, debería intentar al menos defenderla un poco ya que traerla aquí fue mi decisión. La propia Nemuri no está haciendo mucho para defenderse, en realidad no podría parecer más culpable incluso si lo intentara a propósito. Ella simplemente está ahí parada, mirando la mesa. Como un niño atrapado con la mano en un tarro de galletas. Ahora, ahora tilde no es que seamos los únicos que podemos llegar a tal conclusión los documentos de Kyugai no son exactamente un secreto de estado, como hemos señalado hay muchos otros que podrían haber llegado a las mismas conclusiones que nosotros, quizás algunas de las personas con las que hablamos sobre esto soltaron la sopa, no es que Nemuri sea el único además de nosotros tres que sabe sobre el fin del mundo. Todos los asistentes a esa elegante fiesta pueden llegar a alguna conclusión por sí mismos. Vamos Beru, puede que no sea el más inteligente aquí, pero el momento es realmente una mierda para tu causa. Don dijo con una sonrisa irónica. Joder, odio tanto a este cabrón. ¿Por qué es así? Maldita sea, siento que me estoy insultando, directa e indirectamente. Ya casi no importa, lo hecho, hecho está. Hubiera sido útil si nos hubieras contado esto de antemano, dijo Jordi mientras miraba a Nemuri. Quiero decir, en este punto, ni siquiera puedo hacer nada para defenderla. Lo siento, y ella lo admitió. Joder, amor. Pepe, pensé que tal vez contarle al mundo sobre esto nos haría las cosas más fáciles. Tal vez si se enteran no les importaría aceptar la cura que ustedes hicieron, para ser justos, creo que la mayoría de las personas en esta sala esperaban que sucediera algo como esto. Parecías del tipo idealista, así que era obvio que algo sucedería. Maldita sea, Jordi realmente está exponiendo los hechos. Como siempre, supongo. No es exactamente el tipo de persona que dice tonterías. Nemuri volvió a fijar su mirada en la mesa, me hace sentir un poco triste por ella. Simplemente me acerqué y le acaricié un poco la cabeza. Es el mínimo apoyo emocional que realmente puedo brindar en este momento. En verdad, también me preocupaba que Nemuri hiciera algo como esto. Estaba planeando vigilarla más de cerca por un tiempo, le estaba dando algo de tiempo para pensar en las cosas y me dediqué a ayudar a Olmigtinezu. No hay razón para seguir llorando por la leche derramada. No es que vayan a demostrar instantáneamente la singularidad de Kirk. Realmente no tienen los mismos recursos que nosotros. Don al menos está haciendo que las cosas sean menos incómodas. Él también tiene razón. Podríamos probar fácilmente la singularidad de Kirk, incluso obtener pruebas en vídeo de ello, porque tenemos tanto All4One como mi peculiaridad. La única otra forma de simular esto es a través de los métodos de Kyugai para extraer e implantar peculiaridades en las personas, que ellos tampoco tienen. En resumen, no tienen forma de obtener respuestas en el corto plazo. Eso es cierto Tilde es poco probable que puedan probar algo con su investigación al menos a partir de este incidente las cosas se volverán más obvias después de que ocurran algunos incidentes más como estos en otros hospitales en diferentes partes del mundo. O incluso en otras partes de Egipto. Eso es cierto, deberíamos empezar a prepararnos para hacer las cosas públicas después de un tiempo. Por ahora, sigamos intentando hacer nuestro trabajo. Don, ¿cómo va la expansión? Je, al menos estamos cambiando un poco de tema. Nada tan malo, los señores de la guerra africanos locales son un problema. La resistencia que muestran es molesta. Tendré que apresurar las cosas ahora, Don ya ha comenzado a expandir la influencia de la familia de Rigoreva a los africanos. Continente. Todavía usamos ese nombre como nuestro títere. La identidad del pequeño Vlad será un gran chivo expiatorio en el futuro si las cosas van mal. La mejor parte es que los muertos no pueden refutar ninguna acusación que se les haga. Seguimos hablando de cosas al azar por un tiempo. Intenté implicar a Nemuri en la conversación, pero ella todavía se siente bastante culpable por todo el lío que ha causado. Al final, finalmente pronunció algunas palabras más. Entonces, ¿pueden ustedes perdonarme? Entiendo que arruiné las cosas un po', si fuera tan importante no habríamos cambiado de tema tan rápidamente. Maldita sea, Yori ni siquiera la dejó terminar las cosas. Supongo que no es gran cosa si lo piensas. Habría sido mucho peor si hubiera hecho una gran conferencia de prensa y hubiera anunciado nuestra investigación al mundo. Supongo que una carta anónima está bien. Todos se habrían enterado eventualmente, al menos se lo habríamos dicho a todos después de algunos incidentes más. Simplemente no queríamos apresurar las cosas. Afortunadamente, esa carta no cambia demasiado, simplemente les ha dado algunas pistas. Supongo que ella no tenía forma de saber la mayor parte de eso, puedo ver algo de alivio en sus ojos después de escuchar eso. Aún así, te agradecería que te abstuvieras de revelar más nuestros secretos. Las palabras de Yori normalmente serían tomadas como una amenaza por cualquier extraño, su tono ciertamente no ayudó a esa percepción. Pero sé que no estaría amenazando a Nemuri, solo está diciendo lo que tiene en mente. Sí, no haré esto otra vez. Dijo con un suspiro. ¿Supongo que esto lo soluciona entonces? Bueno, entonces, fue una reunión agradable. Creo que deberíamos tratar de acelerar las cosas en África. Don, haz algunos clones de ti mismo y ataca a esos señores de la guerra. Africanos realmente no podemos darnos el lujo de perder más tiempo lo que lo que ahora falta son soldados capaces. Quiero decir, tenemos el grupo de soldados aumentados de la residencia de retiro de Don, pero en realidad no son suficientes para luchar contra unos pocos ejércitos. También le prohibí usar el Don de Tuice ya que tener una única versión de mí mismo para hablar ya es suficiente. Pero realmente parece que no hay muchas opciones. No le tomará más que unos pocos días si pudiera hacer suficientes clones. Entendido, entonces me ocuparé de las cosas rápidamente. Don se levantó y se alejó. Pude ver un poco de confusión en el rostro de Nemuri, pero explicaré las cosas más adelante. Yo también me pondré en marcha. Creo que encontré algo de interés. Una peculiaridad que podría ayudarnos con el Nomus. Quizás quieras visitarme en unas semanas. Las palabras de Yori instantáneamente me hicieron girar la cabeza hacia él. Maldita sea tilde por qué dejaste algo tan importante para el final. De alguna manera les había dado la tarea de buscar una peculiaridad adecuada para Yori y Don. Realmente no tengo ningún acceso a redes reguladas, aunque podría obtenerlo si fuera necesario. Pensé que realmente no tenía que llamar la atención buscando envases de datos gubernamentales. ¿Estás seguro de ello? Nemuri parece tan sorprendida como yo, ya le conté toda la historia sobre los Nomus y nuestros intentos fallidos de arreglarlos. Me había olvidado un poco, porque en esta reunión surgieron otros dolores de cabeza. Y sí, estoy relativamente positivo. Pude ver a Nemuri luciendo un poco culpable otra vez, pero bueno, al menos está positivo. Yori no diría que es positivo a menos que esté realmente seguro de algo. Genial tilde te visitaré la próxima semana. Yori solo asintió mientras abría una puerta brumosa detrás de él. Se alejó y nos dejó con un saludo. Bien al menos tenemos buenas noticias sobre la mesa, dije, tratando de hacer la situación menos incómoda. Honestamente, es un poco difícil ya que técnicamente ella traicionó mi confianza hasta cierto punto. Pero supongo que no tengo derecho a quejarme ya que le oculté cosas durante tanto tiempo. Sí, sí, no funcionó para una mierda. Pero al menos es consciente de que su carta no afectó las cosas tanto como lo habría hecho de otra manera. Regresemos a casa tilde apuesto a que hay muchas cosas que quieres contarme sobre ti. Dije mientras abría una puerta de entrada y extendía mi mano hacia Nemuri. Una mano que tomó con bastante vacilación, esto es un poco molesto, pero como sea. Tengo muchas cosas de que preocuparme, su incomodidad desaparecerá después de una noche o dos. Tal vez esto sea un poco insensible de mi parte, pero me abrí un poco con ella, le conté casi todo y ella respondió aceptándome, ocultándome sus preocupaciones y luego procediendo a romper mi confianza. Supongo que si mi autoestima fuera más alta no la habría perdonado tan fácilmente. Aunque no es gran cosa, afortunadamente. Pero ahora tengo mucha mierda que limpiar. También está el inframundo en Japón tratando de recuperarse últimamente, necesito lidiar con eso. No, a la mierda eso. No soy el único héroe vivo. Dejaré que Izuku y sus amigos se ocupen de Japón por un tiempo. Si me necesitaran en cada paso del camino, realmente habría perdido el tiempo entrenándolos con tanta diligencia. Por ahora, me centraré en el nonus, ya que Yori dijo que encontró algo. Aunque hoy no, realmente tengo ganas de holgazanear hoy. Capítulo 172. Noticias y búsqueda emocionantes. Narración post la semana pasó bastante rápido, Nemuri finalmente logró salir de su caparazón. Se había disculpado varias veces con Beru, quien le aseguró que no había hecho nada demasiado grave. Sin embargo, las cosas estaban mejorando en su relación, ya que ahora Nemuri siempre tenía una idea de lo que Beru estaba haciendo todo el tiempo. Sin embargo, este día seguramente sería interesante, ¿por qué? Bueno, empezó con una nota realmente extraña. Beru recibió una llamada temprano en la mañana, de un número que realmente no reconocía muy bien. Subtilde decidió contestar, pensando que probablemente era alguien que conocía y olvidó darle su número. Beberu. Me alegra que hayas respondido. Beru inclinó un poco la cabeza al escuchar esa voz. Ciertamente no era algo que él no supiera. Zucutilde ¿qué pasa? ¿Por qué me llamaste tan temprano? Bueno, había pasado un tiempo desde que el peliverde había contactado a Beru, el insectoide obviamente estaba un poco confundido al respecto. Estoy emocionado. Ya he llamado a tanta gente. Bueno, no todos respondieron, pero aún así, la voz emocionada de Izuku hizo que Beru sonriera internamente. Ah, juventud, espera, yo también soy joven. Seguro, señor crisis de la mediana edad un tilde eso es lindo tilde pero ¿qué te tiene tan emocionado? ¿Realmente no dijiste eso todavía el tono de Beru hizo que Deku se riera avergonzado? Bueno, podría convertirme en padre, Beru solo asintió por un segundo, luego giró la cabeza hacia su reloj inteligente. ¿Qué? ¿Qué mierda quieres decir? Le había tomado un poco de tiempo procesar la información, pero después de finalmente entenderla, bastantes preguntas surgieron en su mente. Cosas como ¿Cómo diablos este niño se está convirtiendo en padre antes que yo? No es que Beru haya intentado explícitamente tener un hijo en el pasado, pero aún así era un pensamiento que lo irritaba. Especialmente porque todavía consideraba que Izuku era el mismo niño que había entrenado en el pasado. Ve bueno, Uraraka me acaba de decir esta mañana, ella es, si tilde lo entiendo. Obviamente ella es la que está embarazada pero ¿en serio qué mierda? Ustedes dos tienen apenas 19 años, Olmig no les enseñó cómo envolver su herramienta. Deku sudó un poco al escuchar las palabras de Beru, había esperado algún tipo de respuesta, pero ciertamente no fue esta. Pero más importante, ¿por qué Olmig me enseñaría sobre eso? Una confusión genuina llenó la mente de Izuku cuando Beru casi hizo un agujero en la pared con su cabeza. ¿Por qué él es tu mentor? ¿No le gustó? ¿Enseñarte todo lo que hay que saber sobre seguridad y lo que sea Izuku parpadeó un par de veces? Un, preferiría nunca hablar con mi mentor sobre esos asuntos, el tono de Izuku no podría ser más aterrorizado. Oh, si tilde estamos hablando de Toshi probablemente te estaría pidiendo un consejo ahora que lo pienso. Izuku solo suspiró ante las palabras de Beru. ¿Desde cuándo por cierto? Sin embargo, Beru finalmente volvió al tema principal. Oh, nos acabamos de enterar esta mañana, pero aparentemente deberían pasar al menos dos meses. Honestamente, pensó que estaba engordando o algo así, aunque eso no parece ser el caso ahora. Izuku parecía apasionado al hablar de ello, pero Beru todavía sentía bastante estrés proveniente de él. Bien tilde ustedes dos son jóvenes pero la gente ha tenido hijos a edades más tempranas además ustedes dos son al menos personas responsables Beru eventualmente también se calmó. ¿Y qué si tiene uno en camino? G, puedes apostar tu trasero a que la primera vez que alguien señale que mi estudiante tuvo un hijo antes que yo, convenceré a Nemuri para que me dé uno. También no es que tenga que convencerme mucho. G, gracias. Estamos planeando hacer una fiesta para celebrarlo pronto, por eso también comencé a llamar a la gente. No te preocupes tilde Nemuri y yo estaremos allí. Incluso aceptaré ser tu padrino porque ciertamente tú también te vas a casar. Beru habló con una extraña emoción en su voz. Ese sí, aunque la respuesta fue positiva, Beru todavía sentía bastante nerviosismo por ello. G, tilde ni siquiera pienses en posponer la boda del niño. Uraraka es una buena chica, también será una buena esposa. La emoción de Beru todavía no parecía transferirse del todo. La respuesta de Deku fue solo un poco de silencio. Punto 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 por supuesto que me voy a casar con ella. Pero prefiero no tenerte como mi padrino, los pensamientos de Izuku nunca llegaron a ser vocalizados, ya sea por miedo o porque Beru se apresuró a hacerlo. Termina la llamada. Muy probablemente miedo, Beru también le contó a Nemuri sobre el asunto antes de dirigirse a la casa de Yori. Ella procedió a hacer lo que se esperaba de ella, sellando lo suficientemente fuerte como para hacer temblar el televisor de la sala de estar. No fue una sorpresa que para cuando Beru voló hacia el laboratorio de Yori, que Izuku se convirtiera en padre ya era algo que todos dentro de su grupo de amigos sabían. Pero Beru ya continuaba con su día. Llegó al laboratorio de Yori a un ritmo tranquilo, a veces sintiendo que el viento en su exoesqueleto calmaba al insectoide, razón por la cual no se teletransportó simplemente a la casa de Yori. Beru, me alegro de verte por aquí. Esta vez Yori lo saludó en la entrada, aparentemente esperándolo afuera. Getilde te envié un mensaje para que vinieras hoy aunque no esperaba una bienvenida. Las palabras de Beru parecieron molestar un poco al científico. ¿Qué se supone que significa eso? Siempre trato apropiadamente a mis invitados. Le replicó a Beru, quien simplemente respondió encogiéndose de hombros e inclinando la cabeza. Recuerdo que ahuyentabas a tus invitados cuando querías pero supongo que les das la bienvenida de antemano, no es mi culpa que tanta gente interesante me visite todo el tiempo. Tengo poco tiempo en el día. Yori realmente no podía refutar a Beru, ya que tenía la costumbre de decirles a sus invitados que abandonaran el laboratorio cada vez que se aburría o empezaba a trabajar en asuntos serios. Entonces Tilde ¿cuál es esta peculiaridad que quieres que vea? Beru también comenzó a hablar sobre el asunto en cuestión mientras los dos se adentraban más en el laboratorio. Bueno, todavía no lo he conseguido. No quiero robarlo. Pero te mostraré lo que encontré, o mejor dicho, a quién encontré. Beru inclinó un poco la cabeza mientras caminaba hacia el rincón habitual de las instalaciones de Yori. Bueno, todo el lugar era suyo, pero principalmente usaba una pequeña parte personalmente. Del resto se encargaron sus empleados. Los dos se sentaron en una mesa, mientras Yori sacaba algunos archivos para que Beru los revisara. Al instante, Beru vio una cara familiar. Un hombre con cabello corto gris con raya a su derecha, junto con un pequeño bigote y una perilla en la barbilla, uno de sus dientes frontales parecía faltar dejando un espacio en su sonrisa. Beru inclinó la cabeza al darse cuenta de que estaba mirando nada menos que a Gilan, una persona de la que no había oído hablar en mucho tiempo. Esta persona es un criminal de bajo perfil que se creía que había trabajado antes en el área donde usted vive. Eso no es muy importante, la parte interesante es su peculiaridad. Beru quería decir que conocía a Gilan, pero el insectoide gentilmente decidió permitir que Yori terminara de explicar su idea antes de hablar hasta el cansancio. Su peculiaridad, Mudines, es esencialmente capaz de hacer que una persona olvide los últimos cinco minutos de su vida, no es explícitamente poderosa ni impresionante, pero eso es solo cuando lo tienes por sí solo, combinado con otras peculiaridades, podemos comenzar a experimentar. En diferentes combinaciones. Yori dijo que estarían experimentando, pero parecía bastante confiado en su discurso, lo que significa que al menos estaba seguro de que la peculiaridad sería útil de alguna manera. El punto es borrar los últimos años de las mentes de los Nomus, ya que realmente no podemos reparar sus mentes dañadas. Hacerles olvidar es la mejor opción. Entiendo de dónde vienes, también conozco al tipo se hace llamar Gilan en las calles, no sé realmente su paradero, pero siempre puedo averiguarlo si no puedo, entonces Don lo hará. Ciertamente podré hacerlo Beru no rechazo la idea de que la peculiaridad de Gilan fuera útil. No había pensado en esta solución ya que realmente no había pensado en Gilan de ninguna manera desde su último encuentro. Si lo conoces, eso facilitará las cosas. Dejaré que tú busques su peculiaridad. Estoy seguro de que podrás conseguirlo sin muchos problemas. Dijo Jordi con una sonrisa. Si Tilde no tomará tanto tiempo pero soy un poco escéptico sobre lo que puede lograr pero no podemos saberlo sin probar las cosas, supongo Jordi levantó una ceja ante la desconfianza de Beru. No quiero sonar grosero, pero no tenemos mucho más con qué hablar. Esto funciona o volvemos a la mesa de dibujo. Pero tengo un buen presentimiento al respecto. La sonrisa de Yori al menos hizo suspirar a Beru. Supongo que tendré que confiar en tus agallas en este caso, dijo Beru mientras se levantaba y una niebla violácea comenzaba a tragar su cuerpo. Así, Beru se fue a encontrar a un viejo amigo, bueno, se fue a buscarlo. Capítulo 173. Alianza de villanos y recopilación de información. Punto de vista Beru encontrar a Nem, quiero decir, Hiran no será tan difícil. Solo tengo que ir y preguntar un poco. No usaré mi identidad real ya que eso sería retrasado, solo seré Random2NR251. Por lo general, solo tengo matones de aspecto decente en los que transformarme, pero este es especial, déjame decirte. Tiene una nariz más grande que mis mandíbulas y sus ojos parecen más grandes que los míos. Este tipo también es calvo, curiosamente, incluso la parte superior de su cabeza está arrugada. En realidad, es espeluznante cuando se suma el hecho de que la peculiaridad de este hombre ni siquiera era una mutación. Recuerdo que fue algo estúpido, como extensión de uñas o algo así. Estaré caminando por los lugares frecuentados por los villanos. La mayoría parece ignorarme o darme miradas extrañas. Ser una cara desconocida no es importante por estos lares, pero ser así de feo sí llama algo de atención. Afortunadamente, la atención es útil para lo que estoy haciendo actualmente. Las callejuelas están llenas de ladrones de poca monta y villanos de poca monta al azar. No importa cuánto esfuerzo pongan los jóvenes héroes, es simplemente imposible lidiar con todos ellos. Los delincuentes han existido y siempre existirán. Así es simplemente como funciona el mundo. Decidí acercarme al grupo que parecía más importante. Todos parecen estar usando algún tipo de disfraz elegante, tampoco están sentados al azar, parecen dirigirse en una dirección determinada. ¿Cómo les va, compañeros villanos? Sí, esa será mi presentación. Como siempre, sé exactamente cómo encajar. ¿Quién carajo eres? Narración POF. El grupo de villanos al que Beru había decidido acercarse no estaba exactamente emocionado de ver a un feo matón al azar acercarse a ellos. Pero uno de ellos aún así hizo esa pregunta ya que algo se sentía realmente mal con respecto al matón. Su grupo de cinco se dirigía actualmente a la reunión de Villa In Allianz. La Villa In Allianz era una organización creada para combatir a los héroes en ascenso y lograr una nueva era dorada para la villanía. Estaba formado por todos los villanos poderosos que aún estaban libres en Japón. Fue realmente impresionante que el líder de la alianza lograra reunir a tanta gente. Tampoco era necesario convencerlos para que se unieran, ya que la alianza era la única oportunidad que tenía el villano de actuar tan descaradamente como solía hacerlo. La pregunta ¿Quién carajo eres? Sonó un poco agresivo, pero no había mucha hostilidad en el tono del villano. Simplemente confusión. Soy Doffy. Un villano que debutó hace algún tiempo realmente no hay mucho que decir sobre mí. La respuesta de Beru no hizo mucho para aliviar la confusión o la curiosidad de nadie. Eso, ¿vale? Somos los Breatneck Brothers, somos un poco menos conocidos también, una de las personas del grupo decidió responder al final. Beru casi se echó a reír al escuchar lo estúpido que era su nombre, pero acababa de llamarse Doffy, por lo que no tenía ningún derecho real a llamarlos. He estado mirando alrededor sin rumbo por un tiempo estoy buscando a cierta persona, Beru comenzó a explicarles cómo se veía Hiran, el villano se quedó allí por un momento. Bueno, nos alegra que estés buscando a alguien, pero eso no significa nada para nosotros. Otro hombre habló esta vez, su tono era un poco más contundente, aparentemente queriendo dejar de hablar con el feo villano que se había acercado a ellos. El grupo pareció estar de acuerdo con él, ya que todos se dieron vuelta y se prepararon para irse. Realmente no había nada que ganar hablando con Beru barra a Doffy, a quien ahora consideraban una especie de loco. Te pagaré por cualquier información sobre él tan pronto como Beru dijo eso, todos se dieron vuelta al unísono. Eso está mejor. Entonces quieres saber el paradero de Hiran, ¿eh? Beru sonrió internamente al escuchar eso, no había mencionado el nombre de Hiran ni una sola vez, lo que significaba que los cinco babuinos frente a él sabían algo. Si Tilde te daré cinco millones de yenes ahora, el resto después de que me lo digas tenemos un trato. ¿No? Beru extendió su mano y el líder de los cinco la estrechó. Genial. Síganme Beru les hizo un gesto para que lo siguieran a algún lugar más hacia un callejón mal iluminado. Los cinco se mostraron instantáneamente escépticos, pero no se sintieron amenazados, ya que eran cinco y solo uno de Doffy. El callejón tampoco era lo suficientemente grande como para que algún grupo estuviera esperando en una emboscada, por lo que no estaban preocupados en absoluto. Beru metió la mano en un cubo de basura y sacó una maleta perfectamente intacta de un portal oculto. Los cinco parecían algo estupefactos en cuanto a dónde decidió esconder su dinero el hombre frente a ellos. Estaban empezando a preguntarse si el matón que se había acercado a ellos estaba mentalmente sano o no. El líder tomó la maleta y la abrió. Se alegró bastante de ver los billetes perfectamente intactos que contenía. Genial. Está bien. Toda la pandilla parecía estar eufórica por el dinero que estaban ganando sin ningún esfuerzo. Hiran se mudó fuera del país hace bastante tiempo. Recuerdo haberlo visto el año pasado, dijo algo acerca de iniciar un nuevo negocio en China. No sé exactamente la ciudad en la que se encuentra, pero comprobaría las que tienen los inframundos más activos, ya que es allí donde prosperan los negocios. El líder de la pandilla de Poca Mountain en realidad le proporcionó a Beru información útil, para sorpresa del insectoide. Había esperado que el líder hiciera algo estúpido, como intentar robarle más dinero a Doffy sin decirle nada. Pero en realidad esto era exactamente lo que estaba buscando. Beru esperaba tener que atraer aún más gente al callejón si quería obtener información adecuada, pero su tarea ya estaba hecha. Además, en caso de que no lo sepas. Todos los villanos se están uniendo actualmente. Estoy seguro de que también nos vendría bien alguien como tú. Beru. El líder de los Breat Neck Brothers no sabía realmente si Doffy era capaz, pero sabía que la alianza no estaba en posición de ser exigente. Bien Tilde muchas gracias, supongo, dijo Beru mientras inclinaba la cabeza. No sabía qué decir acerca de que los villanos en Japón se unieran, pero tampoco quería molestarse con eso. Los cinco villanos frente a él parecían un poco extraños ya que la acción era un poco desconcertante cuando la hacía alguien tan feo como Beru. Sí, el resto del dinero sería mí, el líder había comenzado a hablar, pero sentía algo raro, era como si su garganta ya no lo escuchara. No pudo pronunciar ninguna palabra. Al mismo tiempo, sentía como si se estuviera acortando, su línea de visión era cada vez más baja. Tampoco podía oír a sus amigos, lentamente giró la cabeza y miró hacia abajo, solo para ver sus brazos, piernas y torso derritiéndose a un ritmo rápido. Lo siento Tilde realmente no quiero darte el resto del dinero. Una sonrisa sádica apareció en el rostro de Beru mientras su forma parecía cambiar. Se convirtió en otro villano, esta vez pareciéndose mucho más al líder de Shia Saikai, o Veraul, solo que sin máscara. Estaba algo cansado de verse feo y también se estaba quedando sin sangre para esa fiesta. Maldita sea, esta es una de las formas más atractivas que tengo un poco molesto cuando lo pienso. El tipo también era irritante para pelear, o Veraul no era exactamente un oponente difícil para Beru, ni tampoco lo era nadie. Pero Oberaul era una de las pocas personas que podía matar a Beru en las circunstancias adecuadas. Un solo toque sería todo lo que se necesitaba para desmantelar a cualquiera. Beru aprendió más sobre esa peculiaridad después de obtenerla, aunque no la había usado tanto en las peleas. Los cinco villanos tenían miradas aterrorizadas mientras se derretían en los charcos. La peculiaridad que Beru utilizó para que eso sucediera, el estado líquido, era la peculiaridad que tenía el antiguo jefe de la familia Grigorev. Le permitía al usuario derretir cualquier cosa que tocara en líquidos, no había calor involucrado, pero las personas que se convertían en líquido no estarían vivas después de que sus cerebros también se licuaran. No pudieron expresar ningún dolor, ya que Beru comenzó a derretir sus cuerdas vocales primero. No era exactamente difícil tocarlos, ya que Beru podía moverse más rápido de lo que sus ojos podían seguir. Esta también era una peculiaridad aterradora, Beru solo la tenía por costumbre, pero era una de las peculiaridades más sombrías que jamás había tenido. Beru abrió un portal grumoso debajo de la maleta llena de dinero y la envió de regreso a la bóveda del banco donde la había tomado prestado. Luego salió de ese callejón con una sonrisa en su rostro, sin importarle realmente las miradas que estaba ganando. Detrás de él había un gran charco de color extraño, mientras los cinco villanos se convertían en líquido y sin querer se fusionaban, no es que ya estuvieran vivos ni nada por el estilo. Beru abandonó esa parte de la ciudad bastante rápido, sin detenerse a saludar a nadie. Supongo que dejaré que Don encuentre a Hiran en China, ya que él es quien tiene las redes de información allí. Beru se quitó el disfraz y se teletransportó después de abandonar las zonas más sombrías de la ciudad. Capítulo 174. Villanos y líder. ¿Punto de vista Beru como diablos me metí en esto? Hace unas horas estaba simplemente recopilando información. Incluso maté a un grupo de villanos sin ninguna razón discernible además de que yo era una apuesta barata. Entonces, ¿cómo terminé exactamente en medio de lo que debe ser la reunión de villanos más grande? Bueno, solo es superado por el ejército masivo que reunieron los Metal Liberation Kuns. Bueno, la historia es bastante interesante, en realidad no, va como esperarías. Acababa de terminar de salir del callejón y alejarme. Pero algo bastante extraño me llamó la atención. Antes de ir a casa, como de costumbre, me trasladé a un edificio al azar para simplemente recostarme en él y reflexionar sobre lo que sea. Bueno, me teletransporté allí, solo para darme cuenta de que de alguna manera estoy por encima de cualquier reunión de la que hablaban esos idiotas de antes. Bueno, al principio no lo sabía. Me acabo de dar cuenta de que había unos cuantos miles de personas vestidas con trajes que parecían completamente inocentes, sarcasmo. Realmente, no hay forma real de saber que son villanos, también sarcasmo. Ahora, dije que dejaría esto para que la próxima generación se ocupara de ello, pero no hacer nada al respecto cuando está sucediendo justo frente a mí no es exactamente heroico. Pero tampoco soy realmente un héroe según mis propios estándares. Para mí, solo personas como Olmigt y tal vez Deku son héroes. Cuando digo héroe, me refiero al tipo de cómic clásico. No es el trabajo real que es en este mundo. La mayoría de las personas no son realmente héroes según la definición clásica, simplemente lo hacen por sus propias razones. En algún momento me obligaron a ser un héroe y simplemente lo seguí. Después de todo, es un buen trabajo. En cuanto a los villanos, en realidad no los aplastaré. Soy demasiado vado para tirarme un pedo en su dirección general y matarlos barra capturarlos. También quiero ver quién logró motivar a los villanos a movilizarse mientras yo todavía soy un héroe activo. Tiene que ser algún tipo de líder de culto encantador. Quiero decir, ¿de qué otra manera toda esta gente parecería tan ansiosa por suicidarse? Mañana le mostraremos al mundo. Que nosotros, los villanos japoneses, no somos nada de qué bromear. ¿Cómo diablos esto se convirtió en una cuestión de nacionalidad? Además, esto se volverá aún más estúpido después de que empiece a entender quién es realmente el chico en el escenario. Supongo que los villanos en Japón se convirtieron en una especie de broma en todo el mundo, especialmente cuando All Might y yo estábamos activos. Incluso con él retirado, no han aumentado mucho en términos de reconocimiento. Es realmente patético, al menos hasta cierto punto. Pero supongo que el villano principal que orquesta esto necesita encontrar alguna manera de reunir a sus tropas. Y usar la vergüenza que sienten al ser llamados perdedores por todos los demás funciona bien. La multitud realmente se está volviendo loca. Gritos y golpes de puños en el aire, es casi como si se estuvieran masturbando. La persona en el escenario es en realidad la que me resulta más interesante que la reacción del público. En realidad, es una cara familiar. Bueno, ¿una máscara familiar? ¿Qué carajo está haciendo Wolfram con su vida? Me había olvidado un poco de su ayuda, pero sí recuerdo que me traicionó y todo eso. Supongo que simplemente no me importó lo suficiente y lo olvidé. Lleva su equipo de villano habitual, que consiste en equipo deportivo de combate que solía usar todo su escuadrón, incluidas botas de combate, pantalones oscuros y un chaleco de combate. Estoy relativamente seguro de que no es japonés. Así que supongo que solo busca ganar algo después de causar el caos. Además, ¿no se suponía que estaría bajo arresto domiciliario o algo así? Ah, lo que sea. No veo a ninguno de su escuadrón por ahí, así que supongo que no os molestará en sacar a ninguno de ellos de prisión. Me atrevería a suponer que probablemente esté buscando una manera de abandonar el país tranquilamente. Dado que la mayoría de los negocios de los villanos van a la mierda, salir clandestinamente del país sería demasiado difícil sin la distracción adecuada. Pero eso es justo lo que supongo que busca. ¿Quién sabe? Sin embargo, me aseguraré de que no viva para cumplir sus objetivos. Me pregunto si debería simplemente matarlo delante de todos. ¿Es él realmente el líder? Quiero decir, ciertamente no es el villano más fuerte presente en la sala. Puedo ver otras personas alrededor que parecen mucho más peligrosas que él. Ahora bien, las apariencias tienden a engañar, pero también desprenden las vibraciones adecuadas. Es extraño que haya tantos villanos poderosos de los que yo sepa una mierda. Demasiado para ser el héroe principal, ¿eh? Supongo que ser demasiado fuerte tiene sus problemas. Después de All for One, dejé de interesarme por completo en saber algo sobre mis enemigos, ya que nadie alrededor realmente califica. Además, muchos de los villanos presentes parecen jóvenes. Incluso hay un niño pequeño en algún lugar entre la multitud, que lleva algún tipo de máscara de gas. Ser joven significa tener menos experiencia, lo cual es bueno. Pero también suele significar tener peculiaridades más fuertes. Como la mayoría de ustedes probablemente saben, solo hay un obstáculo en nuestro camino. Wolfram juntó las manos y sonrió. Una de las personas detrás de Wolfram extendió su brazo y apuntó con la palma hacia adelante. Una luz se formó frente a él, tomó la forma de una imagen holográfica mía. Debo decir que realmente eligieron una buena foto para mostrar, no es que haya fotos malas mías por ahí. Verú, el rey hormiga, je, ver las reacciones de algunos de los villanos alrededor es bastante divertido. Los villanos más jóvenes no parecen tan molestos, pero los mayores probablemente me conocen mucho mejor. De hecho, algunos casi retrocedieron cuando apareció la imagen, je. El actual héroe número uno en Japón, también llamado el héroe vivo más fuerte por los medios, venerado tanto a nivel nacional como internacional por su fuerza absurda y sus actos heroicos, maldita sea, para alguien que se supone que es mi enemigo, seguro que me está masturbando bastante. Puedo ver que algunas personas entre la multitud también tienen la misma opinión. Le lanzan miradas extrañas, pero él no dejó que lo miraran por mucho tiempo. Incluso con todo eso, no hay nada que temer. La sonrisa de Wolfram se hizo muy grande mientras escaneaba a la multitud con sus ojos. Tenemos la solución perfecta para matarlo, en numerosas ocasiones, ha demostrado estar cerca de bastantes héroes. Vamos a apuntar a Shapshiftar, Toga, ella no es más que una heroína novata, pero seguramente se distraerá si la secuestramos y la escondemos en algún lugar, maldita sea, ¿realmente eligieron a Toga? No creo que corra mucho peligro, pero será mejor que mañana me tome un tiempo para cuidarla. Lo obligaremos a esperar y observar cómo aplastan a los héroes más jóvenes. Oh, entonces ese es el plan, bueno, eso es un poco retrasado. Pero supongo que les seguiré un poco la corriente. Dije que son relativamente fuertes, pero estoy bastante seguro de que un Bakugo enfurecido los volaría a todos en pedazos en un instante. Quiero ver exactamente cómo planean derrotar a los héroes más jóvenes. Eso no significa que les dejaré tocar a Toga, me encargaré de eso personalmente. En cuanto al plan de secuestrar a Sha, Wolfram seguramente ya tiene un plan, pero debería intervenir. ¿Puedo hacer eso? Tilde, dije con una sonrisa tranquila. Mi forma actual es relativamente diferente de mis formas habituales de matón, parezco un ratón de biblioteca con gafas y cabello negro corto y desordenado, vistiendo ropa deportiva informal. Wolfram instantáneamente pareció enojado porque lo interrumpí. Pero no le permití empezar a quejarse. Resople y esparcí una niebla negruzca por toda la habitación. Rápidamente se extendió al escenario, para sorpresa de los villanos en la sala que ya se estaban preparando para pelear. Me dejé hundirme en mi niebla y aparecí justo al lado de Wolfram. Puedo cuidar de ella, no habrá ningún problema, dije con una amplia sonrisa de mente. Esa peculiaridad, creo que algunas personas en la multitud reconocen esta habilidad. Sí, es una de esas raras peculiaridades de teletransportarse. Es bastante útil para capturar personas, aunque realmente no puedo levantar mi niebla del suelo, eso es un montón de tonterías, pero parecen estar creyéndolas. Así que realmente no puedo quejarme. Aún así tendremos que cooperar, al menos para darte la ubicación y algunos compañeros de equipo con quienes trabajar. Wolfram se calmó después de que le revelé que tengo una habilidad útil, pero probablemente todavía intentará supervisar la operación él mismo. Solo necesitas darme una ubicación. Yo me encargaré del resto. Parecía un poco conflictivo, luego suspiró y miró a algunos de sus asociados. Pude ver a algunos de ellos asintiendo, lo cual funciona para mí. Si tienes tanta confianza, entonces claro. Ella todavía es una novata, así que debería ser un gran problema, aunque confío en que no necesitas ninguna explicación sobre eso, Wolfram probablemente notó que no estaba pagando mucho. Atención a sus palabras. No tengo la forma de un niño, así que él no debería sentir la necesidad de entrenarme. Estaré bien, dije eso y caminé de regreso entre la multitud, toda la niebla negra se retiró hacia mí mientras regresaba a mi lugar anterior. Y así de simple, tengo el trabajo de capturar a Toga para chantajearme y dejarme inactivo. Aunque ni siquiera estaba planeando actuar de todos modos. Imagina eso. Bueno, todo terminará mañana, así que no tendré que esperar tanto para el próximo programa. Aunque será mejor que preparo palomitas de maíz. Capítulo 175. Asientos de primera fila. Narración Poff, ¿por qué, a dónde vamos de nuevo? Toga preguntó mientras miraba su figura de mentor barra mejor amigo barra hermano. Los dos estaban actualmente en el departamento de Toga, no había pasado mucho tiempo desde la última visita de Beru, pero Toga estaba feliz de verlo de todos modos. Bueno, habría sido más feliz si realmente hubiera tenido alguna idea de por qué Beru le estaba pidiendo que fingiera ser una damisela en apuros. Te lo digo, te estoy secuestrando para pedirte un rescate y poder hacer un espectáculo para mí. La explicación de Beru ciertamente no ayudó al pobre Toga a entender nada. ¿Alguna vez has intentado encontrar sentido? Toga preguntó con un dejo de preocupación en su voz, temiendo que su mentor finalmente se hubiera vuelto senil. Mira Tilde entiendo que es difícil de entender, pero muchas cosas van a pasar muy pronto. Algunos idiotas que se hacen llamar alianza de villanos quieren provocar algo de mierda, planean secuestrarte para evitar que actúe afortunadamente, Beru finalmente comenzó a explicarse. Aunque solo sirviera para molestar un poco a Toga. ¿Y? ¿Quieres secuestrarme tú mismo o algo así? ¿No es un poco extraño? ¿Puedo protegerme, no tienes que es? Toga se apresuró a protestar, aunque apreciaba el cuidado de Beru, no era una heroína tan débil y ciertamente estaba segura de que no había muchos villanos que pudieran representar una amenaza para ella. ¿Qué? No 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 estoy haciendo esto para protegerte al menos no del todo estoy un poco siguiendo su estrategia, me infiltré en ellos y todo de alguna manera llegaron a la conclusión de que soy el único obstáculo que tienen en Japón lo cual es retrasado. Los ojos de Toga brillaron con un poco de comprensión cuando finalmente entendió el truco que Beru estaba tratando de realizar. Ya veo, pero eso me pone triste. Quiero cortar algunos de ellos también, los ojos de cachorrito de Toga traicionaron la brutalidad en su tono. Bien. Bien, supongo que no necesitas ser un rehén solo te diré que hagas un clon o algo así, ¿por qué es necesario? Siempre puedes simplemente no actuar. La pregunta de Toga fue relativamente buena. No es como si alguien estuviera obligando a Beru a actuar, su espíritu heroico abrumador también estaba bien con quedarse a un lado y comer palomitas de maíz. Pero el problema no era exactamente con él, al menos no en esta situación. Si tilde pero si los villanos supieran que puedo actuar en todo momento ni siquiera tendrían los huevos de empezar algo empezarían a huir en un instante. Toga solo suspiró y asintió ante las palabras de Beru. Bien, bien, puedes usarme como cautivo, sí, y solo sí, también me llevas a tomar un helado después. Afortunadamente, Toga ya no estaba obsesionada con matar gente. A veces todavía tenía ganas de beber la sangre de sus compañeros, pero en ese momento todos estaban acostumbrados a ella. Gracias. Helado. Incluso te compraré una tienda entera. La generosidad de Beru era algo que había desarrollado con el tiempo. Era una combinación de conveniencia y tener mucho más dinero del que podría gastar en su vida. Le pagaban desde todas direcciones, gobiernos, anuncios, mercancías. Después de un tiempo, el dinero pasó a ser una idea de último momento. Ya no necesitaba sacar dinero del banco, ilegalmente, quiero decir. Aunque todavía lo hizo por conveniencia. Bien. ¿Cuándo empezamos? Iré a buscarte mañana. Tilde pon tu cara más asustada, o no verú. Luego procedió a pasar unas horas más en casa de Toga. Simplemente andar con ella y perder algo de tiempo. Finalmente regresó a la casa de Nemuri, ya que no tenía una casa propia, aunque el dormitorio de la UA sigue siendo suyo. Punto de vista Nemuri ¿Por qué? ¿Por qué cada vez que Beru llega a casa animado sucede algo enorme? Beru se fue esta mañana, dijo que estaba preparando alguna sorpresa, pero esto no es lo que esperaba. Un grupo masivo de villanos está marchando actualmente por las calles, proclamando audazmente que se les llamará Alianza de Villanos. El presentador de noticias es un poco más molesto que de costumbre. Supongo que no ha habido noticias tan emocionantes desde hace bastante tiempo. Probablemente los periodistas ni siquiera sepan cómo reaccionar. Aún así, ¿por qué tengo la sensación de que Beru tiene alguna culpa en esto? Ahora, puede que no sea el héroe más inteligente, solo soy el más sexy, pero él siempre está provocando problemas cada vez que se aburre, y parecía aburrido hace unos días. ¿Por qué? Oh señor. Probablemente debería reunir al maestro y prepararme para lidiar con los villanos, después de todo, están en Musutafu y estamos un poco obligados a ayudar ya que técnicamente este es nuestro hogar. Hoy en día soy principalmente profesor, pero eso no significa que no pueda actuar si las cosas se ponen difíciles. Lo mismo para todos los demás. ¿Cuál es el significado de esto? Parece que el mayor héroe de Japón está al margen. Parece que los villanos han tomado a alguien como Remi y están amenazando a Beru. El reportero en escena es muy bueno diciendo cosas obvias. Quiero decir, parece casi escrito en este punto, Beru aparece y los villanos secuestran una pantalla grande para mostrarle una imagen de alguien atado a una silla. Espera, ¿esa es Toga? Oh por el amor de Dios. De todos, ¿la atacaron a ella? Pero no es posible que la hayan atrapado, Beru debe haber hecho algo. La peculiaridad de Toga le permite transformar y usar las habilidades de todas las personas de las que bebe sangre siempre que comprenda cómo funciona su peculiaridad. Beru se tomó un tiempo para explicarle algunas de sus peculiaridades y, sin más, ahora es básicamente uno de los héroes más fuertes del mundo. Toga tampoco usa esa forma, ya que dice que le quita toda la diversión, a veces me preocupo por esa chica. El rey hormiga, el héroe más grande de Japón, está al margen mientras los villanos deambulan por las calles. Afortunadamente, la mayoría de los civiles ya han sido evacuados, pero esto no es una buena señal. Sí, no me jodas. Pero por alguna razón, Beru no parece estar tan preocupado. De nuevo, nada de mierda. Puedo verlo extendiendo su silla plegable, la cámara también lo muestra claramente comiendo palomitas de maíz. Lo he visto más preocupado por perder sus entradas al carnaval. No puedes hacerme creer que esto no es obra suya. Ring Ringo, alguien me está llamando, en cuanto a por qué mi tono de llamada es solo la voz de Beru que dice Ring Tuo, eso es porque me gusta. Beru, idiota. Inmediatamente cogí el teléfono y comencé la llamada con la verdad. Oye. Eso es doloroso dime quieres unirte a mí. Las cosas están a punto de comenzar muy pronto no puedo decir que no me siento halagado, pero tendré que empezar diciendo. Estás loco. No eres divertido vamos, sabes que iban a actuar de todos modos si los detengo yo mismo entonces seré otro símbolo más eso no es mi trabajo, y eso no es lo que quiero. Ser bueno, tiene la costumbre de huir de la responsabilidad, ya está luchando con muchas cosas, ser un símbolo podría no estar en la parte superior de su lista actualmente, supongo. ¿No? Necesito que los villanos vean que no soy exactamente la única cosa en el mundo a la que deben temer o, supongo que eso tiene sentido. Lo entiendo, ¿cómo convenciste a Toga para que siguiera el juego? Bueno, usé mi carisma natural y mi increíble habilidad de persuasión, joder, ¿era helado, no? ¿Era helado, no? Si tilde, para que lo sepas, estarás durmiendo en un sofá durante unos días debido a esto. Está bien, bien, cuídate, seguiré con mi día ya que no está pasando nada tan grave. Realmente no me siento con ganas de hacerlo. En otro momento participaré en algunas de las otras bromas o estafas de Beru. Bubah y Atil de Ja, realmente creo que me voy a volver loco por su culpa en algún momento. Capítulo 176. Levantamiento y llegada aplastante. Punto de vista Beru debo decir que es una lástima que Nemuri no tuviera ganas de ver todo esto conmigo. Obviamente me encargué de alejar a todos los civiles de esta parte de la ciudad, incluso si alrededor de 5.000 villanos deambulan por las calles, no podrán dañar a nadie ya que simplemente no hay nadie a quien dañar. También me encargué de prepararme refrescos, cosas como mi jugo de naranja favorito, palomitas de maíz y hasta unas patatas fritas. También teletransportaré a Toga hacia mi después de que se desate el infierno, no hay razón para seguir con la farsa cuando sea demasiado tarde para que los villanos se retiren. Terminó aceptando actuar como cautiva, pero todavía quiere ver algo de acción también. Estoy realmente preparado para presenciar lo que sea que vaya a pasar a continuación. Estoy seguro de que los héroes no tardarán en aparecer aquí. Narración pod mientras Beru estaba acostado y disfrutando, los villanos también estaban bastante extasiados. Bueno, la mayoría de los matones estaban emocionados, los que tenían un poco más de percepción lograron notar la clara falta de civiles cerca. Todos inmediatamente se volvieron algo escépticos, pero eso no fue suficiente para detener todo el movimiento. Después de todo, todo el día había comenzado de manera excelente para ellos. El villano deformante había logrado capturar a Toga aparentemente con facilidad, pero lo había hecho sin absolutamente ninguna ayuda de ellos. A Wolfram y los otros villanos principales no les gustó mucho cómo operaba el villano teletransportador, pero aún podían trabajar con él, lo cual era suficiente. Los villanos principales eran figuras que habían pasado a la clandestinidad durante mucho tiempo. O eso o miembros de una nueva y más poderosa generación de villanos. Todos tenían peculiaridades poderosas, Wolfram fue elegido como líder ya que tenía experiencia liderando a otros, pero no era el más fuerte del grupo. Joven y con mucho poder. Muchos de estos nuevos y poderosos villanos no habían tenido oposición desde que aparecieron. Algunos lograron incluso enfrentarse a héroes en ocasiones. Pero eso solo los hizo más arrogantes. Realmente creían que Beru era su único obstáculo. Wolfram era una de las pocas personas que no creía eso. Él, como había supuesto Beru, estaba buscando empezar algo de mierda. Provocar algún problema para ganar algo. Específicamente, estaba buscando cierta pieza de tecnología, una que podría ayudarlo a escapar de Japón y tal vez incluso enfrentarse al resto de los héroes. Tenía sus objetivos y sus propias motivaciones para unirse a la alianza de villanos, la mayoría de los villanos genuinamente peligrosos eran los mismos. En cuanto al resto, bueno, una cosa es segura. Su arrogancia estaba a punto de convertirse en su perdición. Mientras los villanos marchaban por la calle, no encontraron resistencia real, comenzaron a romper ventanas, saquear tiendas y hacer lo que quisieron. Pero eso no sucedió por mucho tiempo. Algunos de los villanos con un oído más mejorado ahora podían comenzar a sentir algunas explosiones débiles, mientras un avión de pasajeros al azar parecía volar sobre ellos. Las explosiones pronto se hicieron más fuertes, ya que ahora todos los villanos podían escuchar esas explosiones. Supongo que llegó primero, ¿eh? Beru levantó la vista mientras tomaba un sorbo de su vaso de jugo de naranja. Estaba usando una de esas pajitas elegantes y arremolinadas. Mirando al cielo, se podían ver breves destellos de luz provenientes de las nubes. Entonces, una de las nubes se separó instantáneamente, cuando una gran explosión la hizo volar en un instante, enviando al primer héroe que respondió hacia el suelo a velocidades vertiginosas. Malditos extras. Fue todo lo que escucharon los villanos cerca de su lugar de aterrizaje antes de ser arrastrados por una explosión aún mayor que el héroe lanzó en su aterrizaje. La explosión sacudió todo el distrito, enviando a todos los villanos que no estaban preparados a volar y arruinar edificios al azar. No había forma de frenar los daños a la propiedad en una batalla de ese tamaño. Se supone que estas son mis malditas vacaciones, coños. Dinamic gritó a todo pulmón mientras su ira parecía asustar a los villanos por sí sola. Ni siquiera llevaba su disfraz de héroe, solo llevaba los guanteletes que siempre llevaba consigo en caso de emergencias. Es Dinamic, uno de los villanos que había sido rechazado habló en un tono tembloroso. G. ¿Y qué? Es solo un hombre, simplemente nos tomó un poco por sorpresa, uno de los otros villanos habló en un tono más confiado. G. Su confianza no se vio afectada tanto, la mayoría de los villanos no se dieron cuenta en el caos de que la entrada de Bakugo ya había eliminado a más de 500 villanos y había herido a muchos más. G. Como se esperaba del héroe número 3, uno de los villanos más poderosos habló mientras salía de la multitud de villanos que se recuperaba lentamente. G. Tenía cabello y ojos largos y negros, su camisa tenía un cuello que cubría más de la mitad de su rostro, sus mangas también eran dos veces más largas que sus manos. G. También vestía un par de pantalones cortos azules, exponiendo sus tacones altos. G. Su sentido de la moda podría haber sido extraño, pero su expresión ciertamente no dejaba demostrar el poco miedo que le tenía al héroe N3. Bakugo gruñó cuando el villano salió de la multitud. G. Más lo hicieron después de él, pero los otros villanos poderosos aún optaron por quedarse atrás y mirar. G. Finalmente, este espectáculo está en marcha. Beru miró la escena con alegría infantil, mientras saltaba de un edificio que se derrumbaba en otro. G. De hecho, se vio obligado a teletransportar su silla y sus refrigerios. G. La explosión de Bakugo realmente había causado mucho daño, básicamente había convertido a los villanos en metralla de tamaño humano y había arruinado muchos edificios. G. Cállate, bastardo al azar. G. ¿Quién diablos? G. Bakugo fue rápidamente interrumpido cuando una tubería expuesta cerca de él pareció romperse, el agua lo golpeó a grandes velocidades mientras el villano de pelo largo extendía su mano hacia adelante. G. ¿Control de agua, eh? G. Probablemente piensen que este es un buen contraataque para Bakugo, es cierto, podría serlo, si de todos modos no entrenó conmigo reflexionó Beru mientras finalmente encontraba un establo donde posarse. G. El agua cubrió por completo a Bakugo, mientras los villanos vitoreaban a sus compañeros. G. Sin embargo, el hombre de pelo largo no parecía realmente conmovido por los elogios que recibía de la gente que lo rodeaba. G. Estaba completamente concentrado en su objetivo, mientras el cuerpo de Bakugo quedó completamente envuelto en agua arremolinada, su figura ni siquiera podía verse en la columna de agua fangosa y en constante movimiento que el villano había creado. G. Mierda, dijo el villano al notar aparecer una luz en medio de su agua controlada. G. La luz se hizo más y más fuerte, los otros villanos también lo notaron eventualmente. G. Entonces sucedió. G. Bum una poderosa explosión arrasó toda el agua, el vapor llenó los alrededores mientras el calor de la explosión de Bakugo evaporaba toda el agua a su alrededor. G. El joven héroe contuvo el aliento mientras miraba al villano frente a él con odio. G. Pagarás por eso, pequeña mierda. G. Bakugo inmediatamente se impulsó hacia los villanos. G. El villano que controla el agua rápidamente formó una pared de agua en un intento de frenarlo, pero Bakugo ni siquiera pareció registrarlo mientras lo atravesaba. G. Al otro lado, la multitud ya lo estaba esperando. G. Todos los villanos se apresuraron hacia él a la vez, Bakugo se vio obligado a liberar una poderosa explosión tras otra, pero rápidamente fue invadido. G. Malditos extras. G. Estaba siendo reprimido. G. Los villanos pensaron que el agua iba a invalidar completamente a Dinamig, pero su plan realmente no había funcionado en ese sentido. G. Ahora tenían que esforzarse mucho para derrotarlo. G. Bakugo, aunque apenas tenía 19 años, todavía era un héroe profesional altamente entrenado, con bastante experiencia en su haber. G. Su peculiaridad también es lo suficientemente poderosa como para competir con personas como Shoto y Deku. G. El villano que controla el agua lo reprimía constantemente, impidiéndole diezmar por completo a los villanos que pululaban. G. El villano de pelo largo estaba a punto de enviar otro chorro de agua hacia Dinamig. G. Fue entonces cuando finalmente sintió algo extraño. G. Mirando hacia abajo, pudo ver que toda el agua que controlaba se había convertido en hielo. G. De repente, un glaciar envolvió a cientos de villanos y estallaron llamas que quemaron a decenas de ellos con facilidad. G. En el centro de todo se encontraba un joven con cabello heterocromático, G. Miraba la situación con calma mientras su peculiaridad dañaba a los villanos que incluso se atrevían a acercarse a él. G. Te tomaste tu maldito tiempo, mitad bastardo. G. Bakugo se quejó cuando finalmente comenzó a liberar explosiones más fuertes. G. Los villanos, en este punto, estaban perdiendo el fuelle. G. Solo Bakugo estaba cansado de luchar, pero ahora apareció otro héroe. G. La moral estaba cayendo rápidamente, no es que fuera un grupo de soldados leales, G. Solo eran escoria reunida. G. Supongo que los tipos más fuertes comenzarán a actuar pronto, no puedo esperar. Beru miró la situación mientras se reía. Capítulo 177. Seriedad y trucos. Narración pos la gente en casa pasó por una gran cantidad de reacciones diferentes. Primero, el miedo desenfreñado que sintieron al ver que Beru se vio obligado a quedarse al margen. Luego surgió la confusión cuando se dieron cuenta de que Beru ya había sacado a todos de la escena. Los villanos no tenían forma de saber que era Beru, pero él había alejado a todos en el momento en que el primer villano salió a las calles. Los medios lograron darse cuenta después de que algunos testigos dijeron que fueron tragados por una niebla negra y se despertaron en el otro extremo de la ciudad. Hizo que el público se calmara hasta cierto punto. Incluso si Beru no puede tocar a los villanos, todavía no se está protegiendo. Para ellos, Beru era una persona honorable y el modelo perfecto a seguir. Así que solo puedes adivinar lo desconcertados que se sintieron cuando las cámaras lo filmaron tomando refrigerios y simplemente acostándose para mirar a los villanos debajo de él. El presentador de noticias ni siquiera supo explicar adecuadamente la situación. La única razón por la que los villanos no derribaron el helicóptero de noticias fue que Beru siguió disimulando disimuladamente los proyectiles que los villanos le lanzaban. La situación dio un giro con la entrada destructiva de Bakugo, sin posibles víctimas civiles a la vista, Dynamite pudo soltarse de una manera que no muchos habían visto antes. Su entrada se hizo con su movimiento característico, o Twitter Impact. Mientras diezmaba a decenas de villanos con facilidad. El villano que controla el agua logró asustar mucho a algunas personas, había logrado reprimir a Bakugo hasta cierto punto, mientras el resto de los villanos se apresuraban a molestar aún más al héroe. Los civiles se relajaron una vez más al ver a Shoto, el héroe más adecuado para este tipo de pelea. Su peculiaridad era extremadamente versátil y encajaba muy bien cuando luchaba contra varios oponentes a la vez. En este caso, se enfrentaba a todo un ejército junto a Bakugo mientras esperaba que se movilizaran más héroes. Shoto se congeló y quemó enemigos a diestro y siniestro, también invalidó un poco la utilidad del villano con forma de agua. Bakugo rápidamente se secó con el calor de sus propias explosiones, que sumado al calor de las llamas de Shoto, comenzó a sudar cada vez más, lo que hacía que sus explosiones fueran cada vez más violentas. Fue en este momento que el resto de los principales villanos también decidieron actuar, no podían simplemente quedarse quietos y ver a sus tropas ser aplastadas por dos héroes. La moral ya había recibido un golpe, por lo que los líderes debían actuar rápidamente si querían mantener las cosas en secreto. Bueno, no a todos les importó, Wolfram aprovechó esa oportunidad para simplemente irse y comenzar a dirigirse en la dirección completamente opuesta. Nadie lo detuvo, ya que todos estaban demasiado ocupados luchando contra los héroes. De hecho, algunos incluso lo siguieron. Toda su atención debería centrarse en el ataque del villano, no tendrán tiempo de detenerme en absoluto. El plan de Wolfram estaba saliendo bien. Comenzó a dirigirse hacia cierta parte más avanzada de la ciudad con un pequeño escuadrón de villanos. El resto de los altos mandos de la asociación de villanos sí notaron la partida de Wolfram, pero no les importó lo suficiente como para hacer algo al respecto ni quisieron hacerlo. Un hombre grande corrió hacia Shoto, mientras corría entre la multitud y hacía volar a todos los que estaban delante de él. Tú. Eso fue todo lo que Shoto escuchó cuando notó que la tierra debajo de él temblaba y un gran puño venía hacia él desde su costado. Rápidamente y casi mecánicamente levantó su brazo para bloquear el ataque, solo para ser enviado volando hacia Bakugo, quien se vio obligado a dejar de volar a los villanos para atrapar a su compañero héroe. Disparo. Te haré pagar. Gritó el villano, casi rabioso de locura. Una mirada más cercana a su rostro tal vez revelara el motivo de su enojo. Su rostro estaba quemado y con muchas cicatrices, las circunstancias le dijeron a Beru que Shoto definitivamente era quien causaría ese daño en el rostro del villano. ¿Quién carajo es ese? ¿Mitad y mitad bastardo, conoces a este tipo o algo así? Preguntó Bakugo mientras Shoto se levantaba lentamente y miraba hacia adelante con la cara en blanco. No tengo idea, mirando de cerca a Shoto, uno podría fácilmente notar que su brazo estaba casi roto. Su protector de brazo fue lo único que evitó que su brazo se rompiera y tuvo que doblarse evidentemente para detener ese golpe. ¿Cómo te atreves? El villano fue rápidamente envuelto en una pared de hielo, mientras Shoto mostraba plenamente el poder de su peculiaridad. Bakugo se burló mientras seguía alejando a los villanos que se acercaban a él y a Shoto. Sin embargo, parecía que el hielo de Shoto no era suficiente para contener a ese hombre. El glaciar que lo cubría comenzó a temblar violentamente, llenándose de grietas y rompiéndose casi al instante. Eh, uno pensaría que su golpe haría más daño, dijo Bakugo mientras miraba la escena con una mirada inusualmente seria. ¿Cómo carajo no tienes el brazo roto? Preguntó Bakugo con cara de confusión. Creo que Beru tuvo algo que ver con eso, sentí una fuerza extraña tirarme hacia atrás justo cuando ese tipo me tomó por sorpresa y me golpeó. Tanto Bakugo como Shoto miraron en dirección al héroe insectoide, quien había encontrado otro lugar de descanso y se había acomodado apropiadamente. Sabía que esto era muy dudoso, de ninguna manera estos extras podrían hacer nada contra Beru. Y que atraparan a Toga también es bastante difícil de creer. Dijo Bakugo mientras lamentaba haber interrumpido sus vacaciones por este ataque de villano. Para ser justos, si lo piensas bien, Beru ya habría arruinado la ciudad si realmente hubieran secuestrado a Toga, así que tal vez sea mejor así. Dijo Shoto mientras suspiraba y cubría al poderoso villano con otra capa de hielo. Pequeños trucos. Gritó el villano quemado mientras flexionaba sus brazos y rompía todo el hielo a su alrededor. Fue mi error ser suave contigo al principio, casi pierdo así, pero no tendrás una oportunidad como esa otra vez. Shoto luego puso ambas manos hacia adelante mientras su cuerpo liberaba tanto calor como frío. Bakugo resopló mientras atacaba a la multitud nuevamente, esta vez, su objetivo era obvio. Se impulsó hacia el villano controlador del agua que lo había reprimido anteriormente. Usando su velocidad, Dynamite giró en el aire mientras usaba sus explosiones para ganar más y más impulso. En un instante, ya estaba sobre el aterrorizado villano de pelo largo, bajó su pierna con todo su impulso. Su talón pasó justo frente a la cara del hombre, mientras este se encogía hacia atrás, pensando que tal vez había logrado esquivar el ataque y pero ni siquiera estaba cerca. La pierna de Bakugo rompió el pavimento y se volvió de un color naranja de aspecto peligroso. Los villanos alrededor ni siquiera tuvieron la oportunidad de taparse los ojos cuando otra gran explosión los envolvió. Bakugo se levantó mientras el humo a su alrededor se disipaba. Con un resoplido molesto, miró alrededor del campo. El enemigo de Shoto, el poderoso e intimidante hombre grande, ya estaba acabado. Su cuerpo estaba medio carbonizado y medio congelado. Una expresión de terror era evidente en el rostro gravemente quemado del hombre. Shoto se paró frente a él amenazadoramente mientras las temperaturas extremas alrededor de su cuerpo hacían difícil que cualquier villano se acercara demasiado. Esto parece una broma. Supongo que no deberíamos haber esperado mucho de la villa, Bakugo se vio obligado a dejar de hablar mientras rodaba hacia un lado. En ese instante, en su posición anterior apareció un orbe negro. Tenía una poderosa fuerza de atracción que Bakugo apenas resistió disparándose a sí mismo. ¿Qué carajo? Preguntó mientras lograba llegar al lado de Shoto. Más villanos problemáticos, esto es molesto. Shoto habló mientras miraba a su alrededor, buscando a un perpetrador. En este punto, la mayoría de los villanos estaban deprimidos o fingían estar deprimidos. Los únicos que quedaron fueron los verdaderamente peligrosos. Shoto y Bakugo finalmente encontraron a los culpables de ese extraño ataque, un grupo de 5 villanos, cada uno con un aspecto más extraño que el anterior. Uno de ellos tenía cuernos extraños en la cabeza, así como varillas metálicas que sobresalían de sus hombros, todas chispeaban con electricidad mientras sus ojos se volvían inexpresivos hacia los héroes. El segundo villano tenía una extraña cola en la espalda, su rostro cubierto por una capucha mientras movía su apéndice de aspecto metálico. El tercero sacudió sus hombros mientras apuntaba con su brazo hacia el lugar donde antes estaba Bakugo. Se abrió un agujero en su palma y atrajo el extraño orbe hacia sí mismo. Les mostró a los héroes una gran sonrisa desdentada. El cuarto no era tan intimidante, parecía una especie de hipster con un signo de la paz y un collar hecho de flores. El quinto parecía estar drogado con algunas sustancias, mientras sus ojos vagaban al azar y una gran sonrisa estúpida estaba presente en su rostro. Su cabello desordenado le daba un aspecto aún más salvaje. Esto parece cada vez más molesto, Beru. Bakugo gritó mientras comenzaba a cansarse. ¿Qué? Gritó Beru mientras levantaba un poco la cabeza. Los cinco villanos también se volvieron para mirar hacia él. ¿Puedes moverte y hacer algo realmente? La pregunta de Bakugo fue buena. La gente en casa también sintió ganas de hacer la misma pregunta. Si bien Beru, Bakugo y Shoto aplastar a los villanos con facilidad fue entretenido, muchos también pudieron notar que los dos estaban alcanzando sus límites. ¿No puedo tilde qué pasa si hacen daño al pobre Toga? Las palabras de Beru irritaron aún más a Bakugo, mientras Toga también levantaba la cabeza de una silla cercana. ¿Mierda quieres decir? ¿Para qué da alguno de ellos? Y Toga tiene derecho a tu lado. Los cinco villanos sudaban mientras escuchaban el argumento con confusión. Se supone que debemos atacarlos ahora. Preguntó el villano de cola. Eso parece de mala educación, esperemos a que terminen. El hipster respondió encogiéndose de hombros. Yo también quiero una buena pelea antes de ir a la cárcel, dijo el cornudo mientras sonreía. Sí, eso sería bueno, el villano con agujeros en las palmas habló mientras bostezaba. Cada miembro de los altos mandos tenía sus propias razones para formar una organización de este tipo. Algunos buscaban emociones fuertes, otros no tenían nada que ver con sus vidas, otros simplemente querían violencia. El gran villano con el que Shoto luchó quería venganza, el villano peculiar del agua quería causar algo de caos. A estas alturas, todos se dieron cuenta de que esto no iba a terminar bien para ellos. También se dieron cuenta de que Beru solo estaba jugando con ellos. El hecho de que Toga estuviera bebiendo cerveza a su lado ciertamente les ayudó a entender eso un poco más. Tengo que decir, este parecía mucho más divertido en el papel. El gran villano habló con una sonrisa horneada. Lo sé bien. El hipster habló de nuevo mientras él también comenzaba a bostezar. Al menos salgamos con fuerza. El villano con cola habló mientras preparaba su postura. Bakugo también había dejado de maldecir a Beru, y Shoto también se estaba preparando para luchar contra ellos. Shoto había estado en guardia todo el tiempo para detectar ataques, pero luego se dio cuenta de que los propios villanos parecían menos violentos que Bakugo. Mientras hablaban entre ellos y esperaban que Bakugo también comenzara a prestar atención a la pelea. Suspiro, ¿por qué estamos haciendo esto? Se preguntó Shoto mientras miraba al cielo y reflexionaba sobre su vida. Capítulo 178. Lucha y respaldo. Narración POF. Justo antes de la pelea de gritos de Bakugo con Beru, el insectoide simplemente estaba acostado y disfrutando del paisaje. Maldición til de las cosas se están calentando ahí abajo dijo con un tono alegre. Estaba bastante contento de ver cómo sus alumnos se habían vuelto más fuertes. Para Beru era bastante surrealista, todavía podía recordar que sus alumnos apenas podían hacer un rasguño en su exoesqueleto. Ahora todos eran luchadores poderosos, personas que ni siquiera él subestimaría si luchara contra ellos de frente. Bueno, eso no significaba exactamente que tuvieran alguna posibilidad de ganarle a Beru, solo que el insectoide era cauteloso a pesar de su fuerza excesiva. Parece que sí, por cierto, ¿crees que los villanos notaron que ya estoy bien? Toga preguntó con tono aburrido mientras comía unas palomitas de maíz. ¿Metilde ya es demasiado tarde para que se retiren a quien le importa? Dijo Beru mientras estiraba un poco las piernas y luego se levantaba. ¿Qué pasa? ¿Ya te aburriste? Beru no apreció del todo el descaro en el tono de Toga. Justo cuando Beru estaba a punto de responder, Bakugo también comenzó a gritarle. Mientras tanto, los villanos simplemente se quedaron parados. Para gran confusión de la gente que miraba en casa. Los reporteros en el lugar tampoco sabían realmente qué hacer con esto, asumieron que los villanos se estaban preparando para enfrentar a los héroes en una última resistencia desesperada. Pero sus rostros no gritaban exactamente desesperación. En realidad parecían bastante relajados. Beru no estaba tan interesado en la reacción del público, si es que ya no era evidente. Trabajé duro para conseguir asientos en primera fila en esto, no me aburro todavía. Pero también tengo otras cosas que hacer. Tengo que asegurarme de que ningún villano se escape. Beru instantáneamente pensó en nada menos que en su viejo amigo Wolfram. Una persona a la que de alguna manera se había prometido matar. Entonces también puedo unirme a la diversión allá abajo. Estos cinco parecen un poco más peligrosos que el resto. Toga también se levantó de su asiento, estirando un poco sus extremidades con una sonrisa con dientes. Los cinco villanos restantes eran todos fuertes. Eran personas que podían resultar difíciles para los cansados Shoto y Bakugo. ¿Por qué preguntarme? Mantenerte cautiva dejó de importar hace unos minutos. Estoy seguro de que ellos también apreciarían la ayuda. Beru la despidió mientras comenzaba a volar en cierta dirección. Genial. Verlos pelear es agradable y todo eso, pero me divertiré mucho más uniéndome a ellos. Toga saltó rápidamente hacia los dos héroes probados mientras se despedía de Beru. Hola chicos. ¿Les importa si usmeo y obtengo algunos resultados? Dijo mientras los dos héroes se preparaban para luchar contra los cinco villanos. Claro, dijo Shoto en un tono tranquilo, mientras Bakugo solo refunfuñaba y se quejaba en voz baja. Los cinco villanos tampoco estaban esperando. Ahora que todos estaban prestando atención, todos estaban esperando a que el que diera el primer paso. Finalmente, uno de los villanos rompió el punto muerto. El desdentado extendió ambos brazos hacia el grupo de héroes, quienes ahora notaron que ambas palmas tenían agujeros. De dichos agujeros, dos pequeñas esferas negras se dispararon rápidamente hacia los héroes. Bakugo rápidamente envió una explosión en su dirección, Shoto se deslizó hacia un lado usando su hielo y Toga saltó mientras tomaba la forma de Beru, rápidamente comenzó a volar hacia los villanos. Ninguna de las esferas pareció ser detenida por la explosión, lo que obligó a Bakugo a esquivarla también, ya que sintió una extraña fuerza gravitacional proveniente de ambas. Shoto rápidamente disparó una ola de llamas hacia el grupo de villanos, que de alguna manera habían dispersado su formación. El hipster rápidamente escupió algunas semillas de su boca, las cuales estallaron en grandes árboles en medio del camino que bloquearon por completo tanto las llamas de Shoto como el asalto de Toga. Parece que estamos empezando fuerte. Dijo el villano con cola mientras usaba su cola para lanzarse hacia adelante, su pequeño cuerpo maniobraba alrededor y entre los árboles en llamas. ¿Dónde está Dinamig? Preguntó el villano con cuernos mientras miraba al villano alto. Veinte grados al sur, alrededor de dos metros de altura dijo el alto mientras se frotaba la sien y se secaba los ojos. El villano con cuernos solo asintió, puso su puño derecho en el suelo mientras apuntaba sus cuernos en esa dirección. La electricidad chispeó entre ellos, formando rápidamente una esfera giratoria de energía, el villano rugió mientras lanzaba un poderoso rayo en dirección a Dinamig. Bakugo estaba en algún lugar entre los árboles, mientras se abría camino a través de la vegetación extrañamente espesa que había surgido de la peculiaridad del hipster. Entonces, sus instintos estallaron mientras se obligaba a volar hacia el cielo. Sus manos apuntaron al suelo mientras se lanzaba hacia arriba. No pasó ni un segundo antes de que su posición anterior fuera devorada por un gran rayo de luz. De alguna manera brilló al joven héroe, pero apretó los dientes y decidió continuar con su asalto, esta vez, atacando a los villanos desde arriba. Toga tenía bastante confianza en sus habilidades, fue bloqueada momentáneamente por los árboles, estaba aún más confundida ya que estaba cortando los árboles constantemente, solo para que volvieran a crecer y la vegetación se expandiera. Usó sus garras para golpear un par de veces, despejando otra ola de árboles que parecían intentar tragársela. Tener la fuerza de Beru es bastante conveniente, pero todavía estoy en desventaja aquí, Toga sabía que no iba a llegar muy lejos y seguía como estaba ahora. Las cosas empeoraron mucho poco después, cuando una figura giraba en el aire, con una cola larga y grande unida a una pequeña estatura, la cola cayó sobre ella cuando fue golpeada contra el suelo casi instantáneamente. ¡Mierda! Gritó mientras se levantaba casi instantáneamente. Solo había logrado levantar la mano a tiempo, pero la cola todavía la aturdió momentáneamente. Oh. Pensar que podría pelear con alguien que se parece a Beru. Esto es genial. El villano bajo también aterrizó en algún lugar cerca de ella, lo que hizo que Toga actuara al instante. Gran error amigo. Pensó mientras básicamente corría hacia el hombre usando una variedad de peculiaridades de velocidad que Beru le había explicado y demostrado. Para los de afuera, pareció casi instantáneo, Toga apareció ante el villano con sus garras extendidas y lista para partirlo por la mitad. Pero lo que sucedió después fue bastante desconcertante, ya que el villano con cola no se movió en absoluto, su cola pareció reaccionar por sí sola y se estrelló contra Toga a una velocidad mucho mayor que la de ella. La envió volando a través de algunos edificios, la onda de choque creada también rompió algunos de los árboles, lo que hizo que el villano hipster se quejara un poco. Maldito bastardo, aquí estoy tratando de ayudar a la madre naturaleza y él simplemente se levanta y derriba árboles, dijo con una mueca de desprecio. ¿No eras leñador antes de esto? Dijo el desdentado, dándole a su compañero una mirada extrañada. Cállate, sin embargo, el hipster no pudo terminar la frase, los dos quedaron congelados rápidamente. Shoto apareció a un lado, había logrado pasar por alto el bosque mientras el villano hipster se distraía con la pelea del de la cola. Las cosas no se ven bien, sin embargo, la expresión del héroe congelante no parecía del todo victoriosa, ya que una vez más se vio obligado a rodar hacia un lado para esquivar una ráfaga de energía del villano con cuernos. Inicialmente, Bakugo había logrado abrirse camino hacia el villano con cuernos y el villano superior, solo para ser detenido por el villano superior, quien pareció ganar un estallido de fuerza antinatural y saltó en el aire para encontrarse con él. Bakugo respondió al ataque de la misma manera, su palma se volvió naranja mientras preparaba una explosión lo suficientemente grande como para eliminar al gran villano. No esperaba que el villano se convirtiera instantáneamente en una bandada de pájaros en el momento en que lo soltó. El villano se reformó justo detrás de Bakugo, su pierna ya preparándose para patear al héroe al suelo. Bakugo detuvo rápidamente su explosión, mientras intentaba redirigirla por encima de su cabeza. Entonces notó algo, la pierna del hombre pareció transformarse en otra cosa, Bakugo podría describirla de alguna manera como una pata de elefante. El villano logró aplastar a Bakugo contra el suelo justo cuando el héroe soltó una poderosa explosión. El villano fue lanzado hacia el cielo y Bakugo fue enviado a toda velocidad al suelo, tanto por su propia explosión como por el ataque del villano. Nos estamos abrumando, pensó Shoto mientras se preparaba para congelar al villano de cola también. Pero se vio obligado a detenerse cuando escuchó que el hielo detrás de él se rompía rápidamente. El villano desdentado había llamado sus esferas, parecían estar tragándose su hielo y rompiéndolo en pedazos. Es como la peculiaridad de Trece, Shoto notó las similitudes ahora, las esferas tenían una fuerte atracción gravitacional y parecían ser extremadamente peligrosas. También eran relativamente rápidos, no prestarles atención sería bastante peligroso. La visión de Shoto fue entonces invadida por la luz, cuando notó que otro rayo de electricidad se disparaba hacia él. Esta vez, no había forma de esquivarlo, estaba dirigido directamente a cortar su retirada. Shoto rápidamente levantó una pared de hielo mientras cerraba los ojos y se preparaba para el impacto, solo para que nunca llegara. No se preocupe, señor. Estoy aquí para salvar el día con un estilo llamativo. Shoto escuchó una voz extravagante justo enfrente de su pared de hielo. Era su antiguo compañero de clase, Yuga Oyama, el láser de su ombligo chocaba directamente con el rayo eléctrico del hombre con cuernos. Aunque no sé cuánto más aguantaré. Sin embargo, la voz de Yuga todavía estaba empezando a contener algo de pánico. Su nabel láser no era el tipo de peculiaridad que podía mantenerse por mucho tiempo, ya que hacía que le doliera mucho el estómago. Shoto rápidamente derribó su muro y congeló al hombre con cuernos en el suelo, lo que desafortunadamente no detuvo su ataque. Sin embargo, lo siguiente ciertamente lo hizo, Smash. Un simple puñetazo de cierto joven de cabello verde fue suficiente para hacer volar al villano. Muchas personas, hombres y mujeres jóvenes, llegaron al lugar, muchos saltando de helicópteros, llegando desde automóviles o simplemente corriendo por los tejados. Mirando a su alrededor, tanto los héroes como el villano pudieron decir, han llegado refuerzos. Capítulo 179. Héroes profesionales y prueba de valor. ¿Pofolmig quién hubiera esperado que sucediera algo tan grande justo después de mi jubilación? Bueno, supongo que mucha gente lo esperaba ahora que lo pienso, de ninguna manera mi retiro no jugó un papel en animar a todos estos villanos a aparecer. Pero creo que la parte más importante es que de alguna manera lograron convencer a Beru para que no actuara. Bueno, al menos sin actuar para detenerlos, logró salvar a todos los civiles al instante. Ahora que lo pienso, Beru probablemente solo quiera darle la oportunidad a la generación más joven de demostrar su valía ante el público. Una forma de anunciar con orgullo que ellos están aquí y que Japón sigue siendo tan seguro como cuando estaba bajo mi protección. La voluntad de la generación mayor siempre brilla más en la más joven. No puedo evitar sonreír cuando veo a mi sucesor en la pantalla grande, acabando con un villano peligroso con un solo movimiento. Pero no es solo él, todos ellos alguna vez fueron mis alumnos. Cada persona que se graduó del curso de héroe en la UA durante los últimos tres años fue alguna vez mi alumno. Y ahora están todos reunidos en un solo lugar, para tomar postura contra esta peligrosa reunión de villanos. Supongo que Beru consiguió justo lo que quería, y el pueblo de Japón también aprenderá que realmente no tienen nada que temer a partir de ahora. Narración POF. ¿Por qué tardaron tanto en llegar? Preguntó Snipe mientras miraba la escena con una mirada curiosa. ¿Cómo es que llegaron todos al mismo tiempo? Trece también parecía un poco confundido por esta entrada masiva que sus antiguos alumnos realizaron en directo por televisión. Probablemente solo intentaban verse geniales o algo así, completamente poco profesional. Aizaba estaba igual de siempre, aunque un poco más cansado de lo habitual. Bueno, verse bien también tiene sus ventajas, Present Mic al menos vio algunos aspectos positivos en la forma en que se estaban desarrollando las cosas. Supongo que se tomaron su tiempo ya que Beru, Shoto, Bakugo y Toga ya estaban allí, aún así, llegar tarde ciertamente les quita puntos. Black King ya estaba analizando las cosas desde la perspectiva de un profesor. Todos los profesores estaban reunidos en una sala actualmente, bueno, la mayoría de ellos de todos modos. Iban a salir y ocuparse de sus asuntos ellos mismos, pero una llamada de Izuku y algunos otros antiguos alumnos los puso en espera por un tiempo. Es bastante ilógico, usar un evento tan peligroso como una forma de demostrar su valía, Aizaba todavía se negaba un poco a reconocer la forma en que los estudiantes decidieron lidiar con la situación. Bueno, no es peligroso con Beru cerca, aunque, supongo que confiar siempre en él no es tan bueno. Mic seguía siendo mucho más positivo que su cansado homólogo. Aunque dudo que estén confiando completamente en Beru, aunque el hecho de que él haya limpiado el área de civiles ciertamente les ayudó bastante. Nezu habló mientras analizaba un poco más la situación. El hecho de que Bakugo y Shoto llegaran temprano probablemente fue lo que les dio tiempo suficiente para reunirse como equipo. Las antiguas clases A y B del curso héroe estaban en un solo lugar. Mientras los profesores debatían e incluso calificaban a sus antiguos alumnos, el villano en la escena básicamente se dio cuenta de que las cosas prácticamente habían terminado. El villano con cuernos ya quedó inconsciente por la entrada de Izuku. El desdentado estaba a punto de enviar sus esferas negras hacia Izuku y Aoyama, solo para ser aplastado contra el suelo por una gran sombra con forma de pájaro. Tokoyami había hecho su entrada, eliminando instantáneamente a uno de los villanos más peligrosos a pesar de su debilidad ante la luz del día. Es mejor que duermas por ahora, le dijo al villano en voz baja mientras su sombra oscura reía escandalosamente. Me alegro muchísimo de que todos estén aquí ahora, ¿por qué mierda les tomó tanto tiempo? Bakugo se apresuró a descargar su ira contra ellos, mientras se levantaba del cráter en el que el gran villano lo había pateado. Bueno, decidimos prepararnos todos para lidiar con las cosas rápidamente, Al principio, sin embargo, pensamos que tú y Shoto serían capaces de manejar las cosas, Izuku habló con una sonrisa culpable en su rostro. Por supuesto que podemos manejarlo, idiota. Simplemente nos distrajimos un poco, Bakugo hizo un puchero mientras hablaba. Era muy consciente de que la situación no parecía tan brillante como debería. Sobre todo porque los villanos resultaron ser mucho más resistentes de lo que inicialmente habían pensado. El villano hipster fue rápidamente asaltado por todo tipo de ataques, cintas, enredareras, bolas pegajosas. Solo logró encerrarse en una barrera de corteza resistente antes de que también lo derribaran. El villano de cola estaba parado en medio del bosque ya quemado que su asociado había creado. No se movió ni un poco mientras su cola desviaba todos los proyectiles que apuntaban a él. El gran villano también aterrizó en algún lugar cerca del villano con cola, lo que los llevó a los dos parados espalda con espalda y repeliendo los ataques de todos lados. Esto se convirtió en una mierda tan rápido, el gran villano habló en un tono cansado, mientras a su cuerpo le crecía un exoesqueleto en forma de escudo en su brazo derecho. No hagas mucho ruido, me estoy concentrando, el villano de cola habló con un tono apresurado, mientras parecía rastrear todos y cada uno de los ataques que podía. Su cola bloquearía rápidamente a los que logró rastrear, los demás fueron bloqueados por el gran villano. Mientras los villanos luchaban por no perderse, los héroes hablaban entre ellos sin mucho estrés. Esta es sin duda una excelente manera de terminar esta semana. Una lucha baronil contra los villanos. El único problema de Kirishima fue que había llegado un poco tarde. Kirishima entró corriendo, corriendo hacia los dos villanos que estaban rodeados por todos. El gran villano fue quien lo interceptó, haciendo crecer una hoja afilada que se parecía inquietantemente a la de un amantis. La espada cayó sobre la cabeza de Kirishima, solo para ser detenida por su cabello endurecido. Eso no funciona. Gritó mientras clavaba un puño endurecido en la cara del villano. Los villanos patinaron hacia atrás mientras se frotaba el hematoma en la mejilla, aún así, era mucho más resistente de lo que parecía. Eres bastante duro, dijeron los grandes villanos mientras miraba su espada astillada. Normalmente, esto sería suficiente para cortar una pared de acero de dos metros de espesor, sin embargo, casi se rompe cuando le golpeé la cabeza con él, el gran villano tragó saliva cuando se dio cuenta de que cada héroe que los rodeaba parecía ser el verdadero negocio. Y tenía razón, cada héroe al que se enfrentaron hoy fue entrenado tanto por Beru como por Olmig respectivamente. La peculiaridad de Kirishima, el endurecimiento, había sido llevada a un nivel completamente nuevo bajo la tutela de Beru. Ser golpeado por Beru todos los días en el gimnasio hizo que Kirishima fuera virtualmente invencible para la gran mayoría de los villanos. Armas, cohetes, municiones perforantes, apenas podían hacerle un rasguño en el cuerpo. Aunque su peculiaridad todavía no era llamativa, estaba lejos de ser el héroe más débil que existía. Su única debilidad era el hecho de que su peculiaridad no le daba fuerza física. Aunque el entrenamiento le puso por encima de la gran mayoría con diferencia. Aquí no nos enfrentamos a presas fáciles. Hazte serio si realmente quieres ser útil. El villano de Cola habló en tono molesto. Luego se vio obligado a rodar hacia un lado, ya que Mina convirtió su lugar anterior en un charco de ácido y luego lo electrizó la peculiaridad de Kaminari. El villano con cola resopló molesto, no todos los ataques podían bloquearse o volarse fácilmente. ¿Te olvidaste de mi pequeño yo? El villano con cola escuchó una voz melódica desde su lado. Toga, todavía usando la apariencia y el poder de Beru, voló justo encima del villano con cola justo mientras hablaba. El villano fue rápidamente golpeado contra el suelo mientras Toga sonreía un poco para sí misma. Lo único que tiene más rápido que yo es su estúpida cola, que lástima que sus ojos no puedan seguirme. El villano con cola ya estaba inconsciente, pero los pelos de Toga se erizaron mientras ella rápidamente corría hacia un lado. Su imagen residual fue atravesada por la cola puntiaguda del villano afilado. Por supuesto que no sería tan fácil, la peculiaridad del villano con cola en realidad parecía tener mente propia. Y era bastante salvaje cuando no estaba consciente. La cola se extendió y se agitó salvajemente, obligando al gran villano a tomar distancia de su camarada inconsciente. Toga sudaba un poco mientras maldecía en voz baja. Dejar que esto se vuelva loco sería demasiado, Shoto envió un glaciar hacia el villano, pero no aguantó por mucho tiempo. Tape se disparó hacia adelante y trató de enredarlo, solo para que la cola se agitara aún más esporádicamente y enviara a Zero a volar. Fue atrapado por negireado volador, ileso, pero con el orgullo herido. Creo que tengo una idea. Un joven bajo habló esta vez. Mineta fue uno de los héroes poderosos más improbables que jamás haya salido de la UA. No era poderoso físicamente, pero era el mejor capturando y sometiendo a los villanos. También era mucho menos molesto después de pasar su fase de pubertad. Rápidamente comenzó a lanzar sus bolas hacia la cola. Esta vez, sin embargo, apuntaron correctamente. Aunque la cola se agitaba salvajemente, sus movimientos seguían siendo predecibles. La puntería de Mineta fue impecable y pronto, la cola quedó atrapada en una posición enrollada, apuntando hacia el suelo. Había bolas moladas clavadas en cada articulación, restringiendo cualquier tipo de movimiento. Buen trabajo Mineta. Izuku se apresuró a elogiar a su ex compañero de clase. Gracias, ¿no deberíamos ayudar a Kirishima? Mineta ahora también estaba lejos de ser el cobarde que solía ser. Sin dudar ni tener miedo de lanzarse y luchar contra villanos peligrosos de cualquier tipo. A estas alturas, algunos de los villanos habituales que Bakugo y Shoto habían eliminado estaban recuperando la conciencia. La mayoría de los estudiantes ahora estaban dando vueltas y recapturándolos y asegurándose de que ninguno escapara. ¡Ja! Como si la cabeza puntiaguda necesitara ayuda. Bakugo habló mientras Momo atendía un poco sus heridas. ¡Deja de moverte! Ella le golpeó con fuerza en la cabeza, haciéndolo calmarse. Ver a Bakugo siendo maltratado por su prometida es divertido, Mineta habló con un dejo de celos. ¡Cállate, imbécil! Refunfuñó Bakugo mientras se quedaba quieto y dejaba que Momo lo vendara. Mientras tanto, otro lugar estaba viendo acción, mientras Wolfram finalmente se acercaba a su objetivo real. Es probable que estos idiotas ya estén acabados, pero ya casi he llegado. El dispositivo de amplificación Kirk será mío y, con él, podré escapar fácilmente por mi cuenta, el dispositivo era similar a un auricular, era capaz de aumentar drásticamente la fuerza y el alcance de una peculiaridad. Wolfram no sabía realmente de qué estaba hecho, pero sabía que le sería útil. Él y su equipo ya estaban atravesando las instalaciones extrañamente vacías. El dispositivo se guardó en un laboratorio en el centro de Musutafu y fue llevado allí para realizar pruebas desde Island. Wolfram se movía por los terrenos de las instalaciones con una sonrisa atortuosa en su rostro. Sin que él lo supiera, él era lo más alejado de la seguridad. Capítulo 180. Última batalla y fin del día. Punto de vista Ver no fue tan difícil encontrar a Wolfram nuevamente. Me aseguré de no perderlo mucho de vista. También fue bastante fácil darse cuenta de hacia dónde se dirigía. Un centro de investigación aleatorio en algún lugar dentro de Musutafu. Estoy bastante seguro de que se supone que es algún tipo de instalación de pruebas para una agencia de héroes. Ahora que lo pienso, en realidad esta es la agencia de Olmig, al menos parte de ella, bueno, ¿a quién le importa? Estoy seguro de que no le importará si destrozo un poco este lugar. Wolfram y los villanos que se llevó con él ya están en el edificio, se dirigen hacia el sótano de la instalación. De alguna manera puedo adivinar qué quieren tener en sus manos, no es que tenga idea de qué es, pero sólo hay una o dos cosas más protegidas que cualquier otra cosa. Una gran caja fuerte con interior hecho de algún tipo de metal resistente. Dentro se encuentran tanto el disfraz de Olmig como un dispositivo de aspecto extraño. Tiene una cabeza metálica, se parece mucho a una araña, con patas metálicas sujetas a la cabeza y la cara del maniquí. Decidí simplemente transportarme en esa habitación, y también colocar una silla para sentarme mientras esperaba que Wolfram y los demás vinieran a saludarme. Narración post Wolfram caminó por las instalaciones con la preocupación grabada en su mente. Sin embargo, no dejó que eso se notara en su rostro, caminó hacia adelante, frente a sus subordinados con paso seguro. Los villanos aún deberían contener a los héroes, pero ¿exactamente por qué este lugar está tan tranquilo? ¿Por qué las explosiones han disminuido en su mayor parte? Wolfram tenía muchas preguntas en mente. Ya era bastante desconcertante que simplemente no hubiera ninguna persona custodiando el dispositivo que intentaba robar. El dispositivo era tecnología de punta creada por el investigador más destacado del mundo, David Scheldt. Era un objeto de indescriptible importancia, por lo que simplemente no tenía mucho sentido que estuviera desprotegido. Bueno, al menos no estaba custodiada por guardias humanos. Muchos robots intentaron detener a Wolfram y su grupo. Pero la peculiaridad de Wolfram hizo que los robots fueran menos que inútiles. Chicos. Creo que nuestro premio es que vamos por delante. Wolfram giró la cabeza y dijo esas palabras con una gran sonrisa. Cualquier cosa que lo inquietara pareció olvidarse mientras pensaba en lo que le esperaba. Con esto, podré enfrentarme a cualquiera, escapar del país ni siquiera será un problema. Ni siquiera ese estúpido bicho podrá detenerme. Su gran sonrisa continuó extendiéndose en su rostro mientras abría la puerta de la caja fuerte. El hecho de que estuviera hecha de metal lo hacía más bien una formalidad para el villano. Dentro no había exactamente alguien que esperaba. ¿Cu qué? Pudo ver a un hombre sentado en una silla. El hombre vestía un traje de combate familiar con una máscara de gas de aspecto familiar. Wolfram parpadeó un poco antes de finalmente reconocer a la persona frente a él. Tragó saliva mientras daba un paso atrás. Tenía la esperanza de que te hundieras con la comisión, pero supongo que era demasiado esperar. Wolfram habló mientras apretaba los dientes. La persona frente a él no era otra que el villano gigante que él, junto con muchos héroes importantes, había intentado derrotar hace unos años. Muy optimista de tu parte Tilde el gigante cambiante habló con un tono alegre. Ver no sintió la necesidad de mostrarle a Wolfram su verdadera identidad, también había pasado un tiempo desde que el villano gigante había hecho un movimiento. No me importa pelear contigo, pero te haré saber que no te tenemos miedo. Wolfram no solo traía gente fácil, sus subordinados eran todos villanos decentemente poderosos con peculiaridades útiles. ¿Quiénes somos? Preguntó Ver mientras inclinaba la cabeza. Los ojos de Wolfram se abrieron mientras se giraba con una velocidad inhumana, solo para notar que no había absolutamente nada detrás de él. Estaban allí justo antes de que abriera esta puerta, tragó un poco mientras su cabeza volvía a su enemigo actual. Verru todavía estaba sentado en su silla, una silla de oficina negra, grande y acogedora, sin duda tomada prestada de algún lugar dentro de las instalaciones. Aún te recuerdo bien, también recuerdo que eras una rata. Verru se puso de pie mientras caminaba lentamente hacia Wolfram. Sorprendentemente, el villano se mantuvo firme. Con un gruñido, el villano enmascarado rápidamente tomó el control de toda la habitación. Las paredes, el suelo y el techo estaban hechos de metal, por lo que este era el entorno perfecto para que Wolfram usara sus poderes. Verru fue rápidamente encerrado en un ataúd de metal, mientras Wolfram hacía todo lo posible para asfixiar a su adversario. Wolfram también estaba haciendo todo lo posible para dominar el sentimiento de temor que se estaba acumulando dentro de su mente. Se negó a reconocerlo, se negó a ver la situación como realmente era. No puedes hablar en serio. Tilde Wolfram escuchó la voz de Verru proveniente del interior del capullo de metal que había creado. Al instante, Wolfram usó su dom para empujarse hacia un lado mientras un puño gigante se lanzaba justo en su lugar anterior. El metal que bloqueaba a Verru no hizo nada para detener el puño, se abrió un enorme agujero en él, no hubo resistencia. ¿Realmente pensaste que podías hacer algo contra mí? ¿Cuando un pequeño ejército de héroes profesionales ni siquiera podía lidiar conmigo? Las palabras de Verru resonaron en la pequeña habitación mientras su puño gigante cubría la única salida al mundo exterior. Mi objetivo no eras tú. Wolfram habló cuando Verru notó que el villano había acercado el dispositivo a él usando algunos zarcillos metálicos. Justo cuando sus dedos estaban a punto de rozar el extraño dispositivo, la visión de Wolfram se oscureció, cuando un puño gigante lo golpeó contra la pared de la caja fuerte. El villano mostró una resistencia impresionante, ya que logró salir del agujero que había creado el puño de Verru. Wolfram se quitó la máscara ya que estaba doblada hasta quedar irreconocible y miró a Verru con odio. ¿Por qué tienes que pararte frente a mí ahora mismo? Estaba tan cerca. A estas alturas, el villano estaba bastante seguro de que escapar no era una opción, no en su estado actual. Oh, por favor Tilde no eres más que una rata me pusiste en una posición de mierda antes, eso es más que suficiente para justificar que me interponga entre tú y tu felicidad. Verru dejó clara su postura, siempre había sido un individuo vengativo. Simplemente dejar ir a Wolfram no estaba dentro de su naturaleza. Aunque, tal vez aplastarlo cuando cree que es invencible sería más satisfactorio, Verru estaba a punto de dejar que Wolfram pusiera sus manos en el dispositivo, solo para aplastarlo contra una pared al lado de él. No, romper las cosas de Toshi no sería muy amable de mi parte, ya destrocé su casa. Al final decidió no hacerlo. En el tiempo que Verru pasó pensando, Wolfram ya había comenzado a moverse hacia el dispositivo, solo para recibir una patada en la cabeza justo antes de que pudiera tocarlo. Esto no es divertido Wolf y Tilde luchan más, dijo Verru mientras se cruzaba de brazos y pateaba a Wolfram unas cuantas veces más. La paliza continuó durante unos minutos, Verru aplastaba a Wolfram cada vez que el villano intentaba alcanzar el dispositivo. La pared se llenó de grietas mientras Wolfram se desplomaba, ensangrentado y maltrecho, apenas le quedaba energía suficiente para mover un dedo. Bien Tilde eso es suficiente Tilde, dijo Verru mientras daba una última patada, esta vez, todo el edificio tembló un poco cuando la cabeza de Wolfram fue aplastada contra la pared detrás de él. No voy a limpiar toda esta mierda, Verru adoptó su forma real mientras comenzaba a salir de las instalaciones. Los villanos que estaban con Wolfram estaban todos clavados a una de las paredes en algún lugar dentro de las instalaciones. Todos estaban inconscientes, ya que Verru no sentía la necesidad de pasar mucho tiempo con villanos al azar. Rápidamente regresó a su punto de observación anterior, cuando notó que la situación estaba prácticamente resuelta. Todos los héroes habían llegado, a los villanos apenas les quedaba energía, los que se levantaban eran bajados. Hasta el punto en que muchos decidieron simplemente no levantarse. Buen trabajo a todos Tilde Verru voló sobre sus antiguos alumnos mientras aplaudía un poco. Sus alas no emitieron ningún sonido mientras flotaban en su lugar. Jódete. Bakugo fue el único que expresó sus frustraciones en voz alta, el resto simplemente le sonrió torpemente a Verru. Veo que todo está hecho Tilde me ocupe de los villanos que intentaron huir las palabras de Verru lograron que algunos de ellos se sintieran un poco menos frustrados, al menos no hizo nada durante todo el tiempo que estuvieron peleando. Verru, qué bueno verte por aquí. Izuku habló con una sonrisa en su rostro, decidió simplemente apreciar en silencio que Verru les dio a todos la oportunidad de brillar. Verru se había asegurado de que no hubiera civiles presentes después de todo, Izuku le estaba agradecido en ese sentido. Si a Atil de Verru miró a su alrededor, las peleas ya estaban terminando. Los cinco villanos estaban en su mayoría caídos. El villano de alto aspecto fue el último en caer, una andanada de duros golpes en la cara logró hacer el truco al final. Shoto quemó al villano hipster fuera de su capullo, luego se enredó en enredaleras y se estrelló contra el asfalto. El resto fue solucionado antes de que Verru regresara. Me perdí un poco el clímax, ¿no? Verru solo pudo pensar para sí mismo con amargura mientras al final se encogía de hombros. Al menos fue divertido de todos modos, bueno, volvamos a temas más urgentes. Al final, soltó un bostezo y abrió un portal para sí mismo. De todos modos tilde estoy fuera. Ustedes pelearon bien me hubiera encantado verlos a todos desde el principio, pero supongo que no estaba destinado a ser al menos todo salió bien. Todos están a salvo y los villanos perdieron. Mina dijo mientras levantaba la nariz. Hubiera sido bueno si tal desastre fuera prevenible, dijo Tokoyami mientras su sombra oscura simplemente se reía y aplastaba a algunos villanos más que intentaban volver a levantarse. Sí, si tilde Verru agitó su mano con desdén mientras caminaba hacia su portal. El día había terminado, pero no para Verru, ahora tenía que irse a casa y ser regañado por Nemuri por jugar demasiado. Fin del capítulo 180